El rompecabezas de Trump. Su aplastante victoria no deja de ser meritoria, sin embargo, indica que su resiliencia y carácter desafiante lo conducen a ganar batallas inganables. Columna de opinión de María Isabel Truera para el tiempo. No se puede negar, las elecciones en Estados Unidos resultaron mucho más interesantes, emocionantes y sorprendentes de lo que prometía inicialmente ser solamente una campaña reunida. La muenda de Trump y de los republicanos demostró que a sus votantes no les importó ninguna de sus faltas, cualquiera de las que había sepultado otra carrera política. No sabemos cuánto influyó en eso que Trump haya protagonizado todos los roles que fascinan nacionalmente. Ser millonario, adultero, protagonista de Rarities. Ahora se añade que Donald Trump transgredió en su campaña todos los límites inimaginables. Por ejemplo, hizo gala de una gran misoginia. Se dedicó a convocar a los hombres votantes, en parte responsables de su Trump. Según Exit Pool de CNN, 51% de hombres votaron por Trump y 51% de mujeres por camada. Mucho más para él y pocas para ella. Graduó de símbolo al luchador profesional de 71 años, Hulk Hogan, rascándose la camiseta en la convención republicana y con frecuencia lanzaba mensajes abiertamente machistas en sus recorridos. También les invirtió un buen tiempo a sus convicciones racistas. Lanzó delicados desafíos a la democracia. Entre sus primeras promesas de gobierno figuran actuar como dictador y tomar retaliaciones contra sus adversarios políticos. En resumidas cuentas, los Estados Unidos eligieron por primera vez en la historia a un convicto culpable, ante varias cortes de fraude, trampa, abuso sexual y infamación. Pero nada de eso importó. Fue considerado por la mayoría de su país como una víctima de persecución y sus delitos como actos de retaliación. Su aplastante victoria no deja de ser meritoria. Sin embargo, indica que su resiliencia y carácter desafiante son capaces de conducirlo a ganar batallas inganables. Tratarán de ponerlo preso y no pudieron, de matarlo y tampoco de anonarlo políticamente. Y aquí vemos los resultados. Y hasta de arruinarlo, y eso sí que menos. Su fortuna personal creció considerablemente durante la campaña. En especial porque True Social, la red social que montó cuando lo vetaron de otras, subió en los dos últimos meses de campaña su market cap, de 3.000 millones de dólares a 9.000 millones. Y él es propietario de un 60%. Sesudos analistas aún intentan aclarar qué pasó acá. Entre las explicaciones más plausibles está la de que la clase trabajadora de Estados Unidos encontró un vocero del desencanto contra el gobierno Biden y su resentimiento contra las élites. Trump representa al poder frente a sus frustraciones. Y en medio de sus mentiras y sus teorías de conspiración, los votantes encontraron en él a un hombre que los atrajo por auténtica. Y que, como leí por ahí, ganó la presidencia precisamente por eso. No a pesar de eso. Mientras tanto, Kamala parecía totalmente libreteada y opaca. Y para ser sinceros, era presa de lo políticamente correcto, de lo cual es evidente que muchos estaban aburridos. Ella habría podido dedicarse a rescatar de la clase trabajadora que se trasteó para donde los republicanos. Pero cometió el error de dedicarse a hablar de los peligros que traería una elección de electrón, con lo cual puso en el centro el debate electoral, mientras ella se mimetizó y muy pronto perdió luz, que proyectó inicialmente como mujer, negra, joven, dinámica. Biden la tuvo a escondida, tres años y medio. Pero Kamala no pudo evitar que le sacaran en cara que era parte del mismo paquete gubernamental que muchos estaban rechazando. Esta progresista californiana cometió otro gran error. Montar su campaña alrededor de labor. Y no es porque el tema carezca de gran importancia, sino porque poco atraía a la clase trabajadora y mucho menos al hombre trabajador. Pero quizás la máxima ensaña de Trump es que con su hábil campaña, en la medida en que su lenguaje se volvía más agresivo y sus insultos más crudos, logró proyectarse como el gladiador de derecha con las élites. Papel que desempeñan normalmente los líderes de izquierda. Irónico, un defensor de los pobres que en campaña haya triplicado su fortuna. Y hoy aliado con el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que repugna y fascina por su genialidad, llena la campaña republicana le honó la bobadita de 120 millones de dólares. Con lo cual es muy probable que Trump, el gladiador, termine dirigiendo las políticas de su gobierno hacia los plutócratas y no hacia los trabajadores americanos que eligieron a un magnate, ayudados por los inmigrantes legales que no resultaron xenófobos. La pregunta final es, si los dos trumpos de Trump ha sido contra mujeres y después del tratamiento incendiario, bordeando la grecería y el desprecio con el que la campaña trumpista las trató y sin embargo, muchas votaron por él, ¿será que en Estados Unidos, ni en uno, ni otros sexos están listos para que una mujer ocupe todavía el salón oval?